Y terminamos la última vez que estuvimos conversando con ustedes, les contamos que habíamos ido al trencito y que teníamos como expectativa poder realizar la excursión en Catamarán. A través de las gestiones de turismo social, pudimos la semana pasada realizar una excursión en Catamarán que los chicos disfrutaron muchísimo y se dio ciclo al cierre de estas jornadas de turismo social. Me imagino que los chicos estuvieron muy contentos, ¿no? Sí, la verdad que lo disfrutaron. Aparte fue un grupo de alumnos que están en edad escolar, en la primaria y se cerró un proyecto que ellos estaban trabajando dentro de la institución con todo lo que tiene que ver con flora, fauna, de Tierra del Fuego. Y por otro lado también, hablando de la flora, la fauna, ustedes participaron del armado de la cartelería para el Parque Nacional de Tierra del Fuego. ¿Van a participar en la colocación de las mismas? Sí, en el 2019, junto a una, no recuerdo el nombre de la bióloga en este momento, que se acercó, que estaba en Parques Nacionales, nos hizo partícipe o nos invitó a participar dentro de, a confeccionar la cartelería para determinadas sendas dentro del Parque Nacional. En febrero del 2020 las entregamos para poder colocarlas y por la pandemia no se pudo y el lunes de esta semana nos acercamos al parque, colocamos la cartelería junto con nuestros alumnos y el personal de Parques Nacionales y se le dio un cierre. En realidad nunca hacemos cierres, lo nuestro va a continuar. La idea es seguir armando cartelería para distintas sendas dentro del Parque Nacional y seguir con este trabajo, ¿no?, de interacción, de integración, de inclusión, como quieran decirle, con el resto de la comunidad de Ushuaia, que es un poquito el trabajo nuestro.